¡Hm! ¡Kasudomo! Y es que de primera instancia observaremos la extraña relación que existe entre Loki y Bruehild, además de que también a final de cuentas Odin al parecer ser descubierto de todas sus intenciones por el mismísimo Buda y Belzebú, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno el capítulo número 85 está titulado Loki y Bruehild, haciendo referencia directamente a la relación que establecí hace algún momento, pero bueno ahora sí comenzando con el episodio de primera instancia se nos muestra a Bruehild caminando, bastante pensativa ya que como sabemos el Ragnarok se encuentra en un punto clave, además de que como veremos a continuación realmente ella tiene otra cosa en mente, pero ya lo analizaremos. Por otro lado finalmente mientras Bruehild camina se encuentra de frente al mismísimo Odin, el cual comienza a decir, se terminó, el destino de la humanidad y el tuyo también, así es haciendo que Bruehild quede completamente impactada por la situación, aunque esto se acaba demasiado rápido ya que Bruehild se pone seria y comienza a caminar para pararse frente al mismísimo Odin cara a cara, a lo que Odin muy serio le dice, es mejor que te prepares Bruehild. Pero en ese momento Bruehild rápidamente se molesta para después decir, no piensas que tus bromas han ido demasiado lejos Lord Loki, a lo que finalmente se nos revela la verdad de todo esto, y es que efectivamente Loki había cambiado de forma hacia el mismísimo Odin, por lo que estaba jugándole una broma a Bruehild. De esta forma Loki menciona que se tenía que haber asustado más por esta situación, además de que ya más relajado y con una sonrisa simplemente le dice, tú eres demasiado aburrida, a lo que Bruehild rápidamente dice, tengo prisa, discúlpame. Y Loki queda bastante impactado por esta respuesta, diciendo rápidamente, espera un segundo, espera un segundo, yo estoy aquí para salvarte. Esta frase sorprende un poco a Bruehild preguntando, ¿salvarme a mí? A lo que Loki comienza su explicación al decir, con dos victorias más el Ragnarok terminará, y el lado de los dioses obtendrá la victoria, ¿cierto? Además todavía quedamos yo y mi tío Odin esperando por su turno, por lo que parece ser que el resultado está decidido, ustedes chicos no tienen ninguna oportunidad. Además después de que la pelea termine, mi tío definitivamente te matará, incluso aunque el Ragnarok es un derecho oficial, mi tío jamás te va a perdonar la actitud que tuviste en el Consejo de la Supervivencia de la Humanidad. De esta manera Bruehild sigue mirando a Loki con total desprecio y seriedad, a lo que Loki continúa con su discurso, diciendo, Pero sabes, yo podría hablar con mi tío, yo pienso que podría salvarte al menos a ti, los otros dioses no están interesados en las vidas de los mitad dioses y mitad humanos, además de que Zeus está teniendo uno de los momentos más divertidos de toda su vida. Claramente esto sería completamente imposible bajo circunstancias normales, pero sabes, yo soy del agrado de mi tío, naturalmente yo podría dejarte sola, pero no quiero que existan muertes innecesarias, es por eso que puedo hacer un favor especial para ti. Y hagámoslo. De esta manera Bruehild simplemente sonríe ante la propuesta de Loki, diciendo, pero tú quieres algo de mí a cambio, ¿cierto? A lo que Loki bastante sorprendido dice que se equivoca, ya que eso es una completa mentira, obviamente Loki no está haciendo un trato para sacar ningún beneficio. De esta manera Bruehild conociendo a Loki simplemente le dice que no gracias, además de explicar que no le importa lo que venga más adelante, incluso si ella es la única sobreviviente. De esta manera ante el rechazo de Bruehild vemos que Loki se pone bastante triste por la situación, sin saber cómo es que puede detener a Bruehild. A lo que Loki comienza a decir, ya veo, entonces no importa, espero que todo salga bien con el rescate de Siegfried. De esta manera al escuchar estas palabras de repente Bruehild una vez más completamente furiosa se detiene. A lo que Loki comienza a decir, eso es, lo sabía, lo sabía, yo estaba completamente seguro de que este era el caso. ¿Cómo podría él no estar involucrado en este Ragnarok? Es por eso que tú estás dispuesta a pelear contra cualquiera, incluso si te cuesta tu propia vida. De esta manera ante las frases de Loki, Bruehild una vez más se voltea hacia él diciendo, eso no es de tu maldita incumbencia. Además después de todo nosotros ganaremos y nosotros salvaremos a la humanidad. Así que lo que deberías hacer en este momento es preocuparte por ti mismo Loki. Y bueno la verdad es que con esta amenaza Loki creo que el escenario de Nostradamus contra Loki comienza a aumentar la posibilidad. Ya que me parecería una respuesta de Bruehild bastante lógica ante esta situación. Pero bueno regresando al capítulo, ahora continuamos con Loki. El cual al parecer se dirige hacia su habitación y observamos como está peinando a alguien. Mientras él comienza a hablar diciendo, hace un momento tú me hablaste de muy mala manera. Además de que también usaste una voz demasiado fría y dijiste que tú no eras de mi incumbencia. Algo que me desgarró completamente. Mientras Loki dice eso, se nos muestran varias partes del cuerpo de un maniquí. Para que finalmente veamos la turbia y extraña revelación. Y es que parece ser que Loki tiene una réplica de Bruehild. A lo que finalmente este abraza a la réplica diciendo, yo te amaré por siempre. Yo siempre te amaré tanto Bruehild. Así es, en este punto se nos confirma el loco amor que tiene Loki por Bruehild. Pero siendo un amor completamente enfermizo al tener una réplica de la misma Valkiria. De esta manera después de todo esto, ahora cambiamos de escenario. Para ahora sí observar al Odín original. El cual se encuentra caminando y ahora este es el que se encara con alguien más. Revelándonos en este momento al mismísimo Buda. El cual dice, parece que todo va de acuerdo al plan Dindin. De esta forma, uno de los cuervos de Odín pregunta, ¿qué es lo que quieres Buda? A lo que en primera instancia observamos que el diseño de Buda es completamente espectacular. Ya que al parecer se puso ropa de detective, al más puro estilo de Sherlock Holmes. Mientras que los cuervos de Odín enfurecen completamente diciendo, Buda, ¿qué demonios estás haciendo maldito traidor? ¿Qué estás mirando estúpido? Además, ¿qué es esa basura de Dindin? ¿Tú quieres que te piquemos tu ojo? A lo que observamos como Buda simplemente no se intimida. Para decir, yo supuse que tu expresión no iba a cambiar en lo absoluto. Ya que sí, a pesar de que los cuervos de Odín se alteran, él realmente no reacciona ante las palabras de Buda. A lo que observamos como Buda apunta con su lupa a la cara de Odín. Mientras que ahora sí, finalmente Odín responde diciendo, yo no tengo tiempo para jugar contigo. De esta forma, Buda finalmente se pone serio. Para decir, Dindin, ese tipo Siegfried, ¿quién demonios es? Obviamente, ante todo esto, observamos que un cuervo queda muy sorprendido. Pero Buda sigue hablando, diciendo, yo tengo a Kin-chan investigando todo esto en este momento, ¿sabes? Ha pasado bastante tiempo, pero parece que él ha sido encarcelado en el abismo del Tartarus. Además, parece ser que ha sido encarcelado por las mismas órdenes de Odín. A lo que observamos como ahora los cuervos comienzan a responder, diciéndose, Siegfried es el dios del pecado mortal. Es normal que ese dios haya sido encarcelado. A lo que Buda responde, Cierto, cierto, eso es lo que me molesta. Ya que Siegfried robó la espada mágica Gram de Odín. O algo como eso. También él mató al amado dragón de Odín, Fathnir. Yo escuché algunos cargos en contra de él, pero ninguno de ellos es un crimen tan serio como la traición a los cielos, o el asesinato de uno de los dioses principales, al cual pertenece realmente el nivel en el que se encuentra en el Tartarus. Es por eso que a mi parecer, lo que he escuchado no son crímenes dignos de estar encarcelado en el Tartarus. Ya que normalmente, cuando alguien hace enojar a Dindín, este es completamente aniquilado, ¿cierto? Y justamente esto es lo que me molesta. Hay algo muy extraño con Siegfried. De esta manera, finalmente Odín responde, diciendo, tonto imprudente, ¿qué es lo que estás diciendo? A lo que ahora sí Buda continúa mencionando, yo escuché que Siegfried es el novio de Brújil, y entonces finalmente lo descubrí. La razón por la que Brújil inició este Ragnarok fue para salvar a la humanidad, y también para recuperar a su novio Siegfried. Y esto solo es una conjetura mía, pero Dindín, tú nunca permitirías que algo así pasara. ¿Qué es lo que significa? Es decir, permitirás que Siegfried salga del Tartarus, cómo es que el Ragnarok y el rescate están conectados. ¿Por qué Dindín lo ha encarcelado? Yo no estoy seguro todavía de muchas partes al respecto. ¿Podría ser que Siegfried es de hecho una persona bastante importante para Dindín? Explícame esto en una sola línea, por favor. En este momento observamos cómo Buda mira fijamente a Odín, sabiendo que la respuesta de él podría ser bastante importante en este punto, o directamente podría lanzarle un ataque. Pero bueno, el análisis de Buda me llama la atención, ya que como lo menciona, si es verdad que Siegfried causó tanto daño a Odín, este no habría permitido que siguiera con vida. La única razón para hacerlo, es porque Siegfried es importante de alguna forma para Odín. De esta manera, finalmente vemos cómo una enorme oscuridad comienza a emerger de Odín, a lo que éste dice, has dicho todo lo que querías decir, mientras que observamos cómo Buda queda muy impresionado por el gran poder de Odín, a lo que incluso sus propios cuervos están completamente asustados por esta reacción. De esta manera vemos cómo finalmente Odín invoca una lanza, llamándola el tesoro sagrado Gunnir. De esta manera Odín completamente furioso dice, tú puedes hacer lo que quieras con tus suposiciones, sin embargo, y en este momento observamos cómo Odín golpea el suelo, generando una enorme destrucción y ondas de choque, lo cual hace que Buda tenga que retroceder. De esta manera vemos el increíble poder de Odín en este punto, ya que es capaz de destruir todas las instalaciones en ese lugar, a lo que Buda reconoce que esto es una completa locura. Además de decir, así que esto es lo que pasa cuando te enojas, mientras que Odín le responde, cualquiera que entre en mis dominios, será completamente aniquilado y torturado. De esta manera finalmente Buda se pone en guardia diciendo, me pregunto cuál de todas mis deducciones anteriores habrán entrado en tu dominio, Din Din. De esta manera, ante el inminente enfrentamiento de Buda contra Odín, alguien más aparece en la discusión, siendo ahora el mismísimo Belzebú, que dice, esa es una teoría interesante, me gustaría saber más acerca de todo esto. En ese momento observamos cómo los cuervos de Odín también se asustan por la presencia de Belzebú, ya que ahora se da un momento bastante impresionante, y es que Belzebú tiene la capacidad de bloquear un ataque directo del tesoro sagrado de Odín, demostrándonos el increíble poder que tiene Belzebú actualmente, ya que sí parece que no es un dios cualquiera, sino que está entre los dioses más poderosos del Ragnarok. Y bueno, esto simplemente realza un poco más la increíble capacidad de Tesla para enfrentar a este poderoso dios. De esta manera vemos que finalmente Belzebú interviene diciendo, Odín, que ese es el largo deseo del cual están hablando. Mientras que Buda también se pregunta qué demonios está pasando aquí, ya que obviamente se puso intenso. Mientras que Odín dice, Belzebú, bastardo. De esta forma observamos cómo Belzebú dice, será por ejemplo la resurrección del génesis del origen del universo Arche, el dios primordial o algo como eso, a lo que rápidamente tanto Buda como los cuervos quedan completamente impactado por las afirmaciones de Belzebú, repitiendo el hecho de un dios primordial, es decir, uno de los dioses nacidos junto al origen de todo el universo. Y ante esta mención observamos el rostro de Odín, el cual es una sonrisa completa, demostrando que al parecer a final de cuentas, Belzebú acertó con su deducción. De esta manera antes de continuar con esta pelea, cambiemos de escenario, para dirigirnos directamente al campo de batalla, donde la gente se encuentra completamente sorprendida por lo que está ocurriendo, diciendo que el ring esta vez es una locura, además de preguntarse si no es demasiado grande. De esta forma vemos a Brújil y a Heir también sorprendidas por esto, a lo que dicen que al parecer ahora el ring es Kyoto al final del periodo Edo. De esta forma después de mostrarnos este impresionante escenario, se nos confirma que en el próximo capítulo, dará comienzo finalmente a la ronda número 10, es decir, Susano no Mikoto versus Okita Souji. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el capítulo, y como dije ha sido completamente impresionante. Lo que más me dejó impactado, fue que finalmente sabemos cuáles son las intenciones de Odín, y al parecer este quiere traer de vuelta a un dios primordial. De acuerdo a la deducción de Buda, es muy probable que Siegfried sea la clave para esta resurrección. Tal vez Siegfried sea el sacrificio para traer de vuelta a este dios, o directamente él podría ser el recipiente para su regreso. Además de también saber cuáles son las intenciones de Odín tras todo esto, es decir, él quiere resetear el universo, tal vez reiniciarlo una vez más poniéndose a la cabeza. La verdad es que hay mucho misterio a final de cuentas, en el objetivo de la creación del Ragnarok. Pero bueno, poco a poco se va desarrollando cada vez más esta historia. Y como sabemos nos encontramos ya prácticamente en los últimos combates, por lo que a partir de aquí creo que esta trama simplemente será cada vez más intensa. Y bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias André y Alejandro, The Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Kaoyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.